Este, Luisa, aquí, bitácora número 3 de la Demente Intelectual. Y pronto se acerca la fecha. La fecha a la cual muchos fanáticos de la película Ghostbusters no quieran. ¿Qué se acerca? Porque la destruyó la misma niña. Me destruíste la niña. Me destruíste la niña. Me robaste a Dulce cuando era chiquito. No me robaste a mi papá. Y por eso fue que me abandonó. No. 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 No.